Número 2. Santa Cruz de Barahona. Santa Cruz de Barahona es el municipio cabecera de la provincia de Barahona, ubicado al suroeste del país, bañada por las cálidas aguas del mar Caribe. Es conocida como la Perla del Sur, la novia del Caribe, y por tener la única mina del Arimar en todo el mundo. Cuenta con una población de más de 138 mil habitantes, según el censo del 2010, lo que hace de este pueblo un importante punto de la región sur. Esta ciudad tiene una economía muy diversa, que combina la agricultura, la ganadería, la minería, la industria y el turismo. Su producción agrícola es de plátanos, café y el cultivo de caña, entre otros, siendo el plátano barahonero uno de los productos más consumidos a nivel nacional. En la ganadería, predomina el engorde de reces y caprinos, unicultura para carne y la creciente producción láctea. La minería cuenta como una de las actividades principales para la demarcación, ya que en Barahona se extrae el mármol, yeso, alabasto, caolín, sal mineral, materiales de construcción y se encuentra la única mina del Arimar en el mundo. Este precioso mineral es utilizado para la producción de joyería en diversos materiales, principalmente en oro y en plata. En cuanto a lo industrial, cuenta con una gran cantidad de empresas, entre las que se destacan, Semes Dominicana, que explota yeso de una mina, Grupo Rica, con la producción láctea, El Consorcio Azucarero Central, con la producción de azúcar, Eich Haina, con la producción de energía eléctrica, Lot Curre, que produce y exporta materiales de construcción, entre otras. Además, cuenta con un puerto industrial de intensa actividad, y como si fuera poco, cuenta con el Aeropuerto Internacional María Montes, el único aeropuerto de la región sur. En cuanto al turismo, Barahuna es uno de los puntos turísticos más importantes del país, que no ha tenido ese apoyo por parte del sector turístico. Esta demarcación es un lugar donde se conjuga las playas, montañas y ríos, que atraen a turistas nacionales e internacionales. Entre los atractivos turísticos que se destacan, están la playa y el río San Rafael, el balneario de los patos, el famoso polo magnético de Barahuna, entre otros. Cuenta con dos universidades, una extensión de la UAS y la universidad local Ucateba. En cuanto a su arquitectura, podríamos mencionar el Arco del Triunfo, que data de 1938 y da la bienvenida a los visitantes, el Hotel Guarocuya de la Era de Trujillo, la Catedral Nuestra Señora del Rosario, entre otros. Sin lugar a dudas, Barahuna tiene un gran potencial, con lugares paradisíacos aún no explorados en su totalidad, que de serlo así, sería la capital de la región sur.